Que hay, vale, una de la nueva, creo, ¿no? Sí, es de la nueva, puede ser Usman de Empele Por aquí, José, José Lu, macho, ¿qué es de ti, José Lu? Y el último, venga Pelo, ochenta, el atal, bueno, eh, le necesitaba para el equipo, no está mal, tengo lateral derecho para todo el FIFA Ahora falta ya ser hooligan del Niza, bueno, not bad, eh, no estoy triste, no estoy triste como el bicho, chavales Bien, 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 not bad